SolarSano 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 se dedica a todo el tema de transporte, dentro de operaciones en tema de construcción y minería. Nosotros le damos servicios a Volcan y a Panamerican Silver. Operando tengo 10 años y operando camiones. Con Mercedes tengo 2 años. El cambio ha sido brusco, pero en el transcurrir de los días y meses vimos que los resultados fueron buenos. Jala más, o sea, tiene la fuerza igual que en la costa que acá. La fuerza sobre todo, porque aquí en Minas nosotros necesitamos mucha fuerza del vehículo. Y en fuerzas, lo noto más fuerza que los demás cars que podía manejar. Y sobre todo lo que nos ha impactado bastante ha sido el tema de combustible. En la movilidad que yo he manejado anteriormente gastaba un 3.5. Ahora en la actualidad gasto 2.90 galones. Por ejemplo, en caso de Mercedes, te indica cuando estás haciendo un cambio mal. El tema de manejo también tiene que ver mucho el tema de ahorro de combustible. Y a la par, pues, si vemos el tema de buen manejo más el equipo, es una manera de ahorrar bastante. Y hemos tenido una variación muy fuerte, un ahorro que calculando al año, incluso en montos, podemos hasta decir que ese monto juntando, podemos adquirir un equipo nuevo. Imagínate el impacto fuerte que ha dado. Como tú puedes ver las vías en qué estado está, siempre hemos tenido dificultades en los muelles y en las suspensiones, pero en este carro es superior a los demás carros. Actualmente los Mercedes han llegado a cargar 47 toneladas, lo cual su capacidad es 40. No nos está permitido, pero, mira, no he tenido complicaciones con las otras marcas que, digamos, tengo problemas de muelle, ¿no? Pero estos carros son muy fuertes que sí resisten a este nivel de carga. Digamos que la utilidad sube, pues, para nosotros. El trato ha sido más que de cliente a vendedor, hemos llegado a enlazar un trato de amistad. Ya Dive Motor y Mercedes-Benz optaron porque esos beneficios de buen trato, digamos, tú me compras 20 vehículos y yo te trato mejor. No, sino el trato es igual y parcial. Ellos han optado por ya entrar en las pequeñas empresas. Quizás empezamos con uno, con dos, pero a la par, a cada unos años, algunas empresas estamos proyectados a tener una flota más grande. ¡Gracias! 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 Gracias.